En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer, está Caribe con K. Te vas para afuera, está Caribe con K. Te das un gustito, está Caribe con K. Vas a ver una peli, está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Má, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado y... En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. A mí anoche alguien de mucha confianza me dijo, pillo, se para el fútbol. Y desde anoche, desde la nochecita, no tan entrada la madrugada, yo le diría hora y media después que terminamos el programa, sobre las 20 horas, fuimos trabajando toda la información con relación a este tema. Anoche se generó una reunión de algunos clubes, hay una comisión que ha trabajado al respecto a tales efectos, estamos hablando sobre los aumentos que dice la Mutual debieran recibir los futbolistas de la segunda profesional desde el punto de vista salarial. Que creo que en el fondo estamos todos de acuerdo, que los jugadores de fútbol de la segunda profesional deben mejorar lo que es su salario, ese salario mínimo que está en un dinero determinado y que eventualmente debe ser o debiera ser mejor y mayor. ¿El tema cuál es? ¿Quién se hace cargo de la fiesta? Esto es, ¿quién se hace cargo de ese aumento salarial? Entonces, los clubes que dicen, nosotros no estamos en condiciones, otros clubes, digámoslo también, que aprovechan la coyuntura política y quizás tal vez que haya un perro en este momento no les vendría mal, porque en el fondo también hay un tema político que subyace y es, che, ¿cuándo vamos a poder hacer la liga? Las que no tiene frenada, con tremendo freno a mano puesto, el economista Ignacio Alonso, el presidente de la AUF. Y también es cierto que hay otros clubes que no están en condiciones, desde el punto de vista económico, de decir, bueno, buscamos una salida ahora, le aumentamos el salario a los jugadores de la segunda profesional, fenómeno, buscamos una salida en este momento, donde pueda haber una subvención teórica por parte de la asociación, pero va a ser una cosa que va a quedar de acá para siempre y que en algún momento tendrá que definitivamente seguir pagando los clubes. Y hay clubes que desde el punto de vista económico, sobre todo en la segunda profesional, que los dineros se escasean, no están en condiciones de poder hacerlo. Entonces, tenemos un lío bárbaro, muchachos, un lío bárbaro. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista gremial, hoy hay un lío bárbaro. Pero, si usted me pregunta en este momento, en este preciso momento, yo le diría que hoy hay, en este momento hay un 90-10 a que se para el fútbol. Si quiero ser optimista, un 80-20. O sea, no le estoy diciendo se va a parar el fútbol, le estoy diciendo, muy factiblemente pueda pararse el fútbol el fin de semana. Todo esto, la profundización de la información, ¿por qué arranca? Arranca por otro tema, que es más de lo habitual. Che, Peñarol está en tratativas o no con Boston River para sacarlo del escenario de las piedras y llevarlo a otro escenario deportivo. Y se daba la particularidad de, como juega la Selección Nacional el viernes de la próxima semana, y como la solicitud por parte de Marcelo Bielsa, el técnico de la Selección, es, lógicamente, que se preserve el Estadio Centenario, vos no podías sacar el partido en un eventual acuerdo como hizo Peñarol en su momento con Cerro, y llevarlo al Estadio Centenario porque no está a disposición el estadio. Entonces, sacarlo de las piedras, para llevarlo a dónde, al Parque Alfredo Víctor Viera, y que en definitiva le cambiaba al propio Boston River, que no podía asegurar, como le aseguraron al Cerro, esas 20.000 localidades. El tema arranca por ahí. Entonces, un buen amigo me dijo, Pillo, no está haciendo gestiones Peñarol con Boston River en este momento para el cambio de escenario. Entonces yo digo, pero esto que me está diciendo no va de la mano con lo que ha surgido en las últimas horas. Me dijo, pero por una sencilla razón. Sí es verdad que Peñarol, si tiene la chance mañana de que el Estadio Centenario esté habilitado y llevar a Boston River al Estadio Centenario, haría más o menos lo mismo que le propuso a Cerro. O lo mismo que con Cerro acordaron. El tema es que el estadio no está a disposición. Salvo que la asamblea de hoy de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales en una votación determine parar el fútbol. Si se para el fútbol no hay actividad el fin de semana. La actividad siguiente entre semana, día viernes, de la próxima, es justamente el partido Uruguay con Chile. Con lo cual, del viernes en adelante, para el otro fin de semana, el Estadio Centenario quedaría a disposición para que Nacional pueda jugar con Racing. ¿Me explico? Y para que, en definitiva, Peñarol pueda jugar con Boston River. ¿El tema cuál es? Que si se suspende la actividad, Nacional no jugará con Racing, jugará con Plaza Colonia y lo seguirá haciendo en el Parque Central. Y en la siguiente fecha, ahí sí irá con Racing, factiblemente, al Estadio Centenario porque oficia local el equipo de Racing. Entonces, lo que quiero transmitirles es, a raíz de una información que venía por determinado camino, la información de Son Boca es algo más importante. Bueno, si Peñarol no hace gestiones con Boston River, es porque seguramente está esperando y aguardando qué es lo que pasa esta noche en la Asamblea de la Mutual Uruguaya de futbolistas profesionales. Yo tengo entendido, tengo entendido, que anoche, como les decía, hubo una reunión donde está intermediando quien, el presidente de la AUF, porque en este momento, ¿cómo queda la imagen del presidente de la AUF si la Mutual, que originalmente su directiva está en líneas generales alineada a la conducción del fútbol, le termina parando el fútbol? Horas previas a que Uruguay juegue su primer partido de eliminatoria con Marcelo Bilsa, la selección uruguaya ante Chile. ¿Se imaginan ustedes un contexto? Che, juega en la selección. Che, y el fútbol uruguayo no está de paro. Pero estamos con Bilsa, pero está de paro el fútbol. Pero jugamos con Chile, pero acá paramos. Che, pero ponemos entrada de ópera, pero acá los jugadores de la B no cobran lo que tienen que cobrar. Es todo un tema. Es todo un tema. Bueno, en la reunión de anoche se propusieron determinados aspectos. La asociación propuso determinado camino para llegar a un acuerdo. No solo no se llegó al acuerdo, sino que quiero decir algo, la reunión de anoche terminó peor de cómo estaba el contexto de la situación cuando iba a arrancar la reunión. Entonces, si ayer a mí sobre las 20 horas me dijeron más o menos, mira Pillo, la mano viene para que se pare el fútbol, tengo que seguir sosteniendo este concepto porque la información que surgió de la reunión de anoche que se llevó a cabo por el presidente de la UF con algunos clubes y con una comisión terminó mucho peor de cómo había empezado. Entonces, uno se pone un poco a analizar el tema. ¿qué está pasando acá? Anoche escuché una entrevista que hicieron los muchachos de BQB que le hicieron al Piojo Pérez, integrante de la Mutual de los futbolistas profesionales. El Piojo habló de la preocupación, habló de que los dineros de los jugadores de la AVE no alcanzan y está bien, habló como dirigente de un gremio que busca defender los derechos de sus trabajadores. Hasta ahí todo es bárbaro y está bien. El tema que en un momento dice, yo lo que no entiendo, dice, porque hay una comisión que trabajó al respecto y hemos trabajado para buscar un entendimiento, un camino desde hace mucho tiempo, porque esto tiene que ver con el estatuto del jugador desde el año 2021 que lo venimos pateando para adelante, en eso la Mutual tiene razón, pero en un momento determinado lo que dice el Piojo Pérez es y la verdad no entiendo si lo que hablamos, las charlas que tenemos después con los clubes no le transmiten internamente a cada plantel lo que nosotros negociamos porque acá este aumento lo subvenciona la Asociación Uruguaya de Fútbol. Palabra más, palabra menos fue lo que dijo el Piojo Pérez. Y ayer lo que el presidente de la AUF le plantea a los clubes es un 25% de aumento en el salario de los jugadores de la B. 12,5% que se haga cargo ¿quién? El propio club de la B. Y la otra parte que se saque de que cuando termine la actividad hay unos meses donde los jugadores se les sigue pagando el salario y no tienen actividad porque el campeonato ya terminó. Entonces la idea ¿cuál es? Enviarlos a seguro de paro que el paro correspondiente el seguro de desempleo cubra determinado porcentaje del salario y que la otra alicuota lo que sería el porcentaje restante para llegar al 100% del salario lo termine cubriendo los clubes. Entonces yo lo que veo acá visto de afuera es que mientras a los dirigentes de la Mutual se les está diciendo no sé por qué los clubes no arreglan porque lo subvenciona la AUF los que están intermediando en el tema a través del presidente del economista Ignacio Alonso a los clubes les dice una cosa diferente ¿qué le dice? Ustedes háganse cargo del 12,5% y la otra parte para completar el 25% cuando termine la actividad mandamos a todos a seguro de paro que en realidad lo tienen que mandar los clubes y tienen que aceptarlo de antemano la Mutual que desde el seguro de desempleo salga el dinero y que el porcentaje que no cubra del salario que habitualmente se paga lo terminen pagando también los clubes. ¿me explico cómo es el tema? Entonces algunos dirigentes de la Mutual no entienden por qué los clubes no arreglan y los clubes dicen no podemos arreglar y mucho menos con esto que se nos planteó anoche porque no estamos en condición económica de poder hacerlo aparte haciendo a ver haciendo una zancadilla a la reglamentación vigente ¿cuál es? mandemos todo seguro de paro ¿me explico? y por afuera paguemosle el complemento salarial ahora ese por afuera el complemento salarial lo tendrían que pagar los clubes bueno en esta situación estamos ahora conclusión para que quede bien establecido en el arranque de tirando paredes la placa de Maxi Novaro separa el fútbol separa y en este momento ante la pregunta yo debo decir que estamos un 90-10 para que el fútbol se pare o te diría siendo optimista un 80-20 para que el fútbol se termine parando el fin de semana voy a leer textual lo que un buen amigo me pasó de la reunión de anoche la reunión de Alonso con los clubes no fue buena fue muy mala estoy leyendo textual el tema es que nos cambió la propuesta original que era que la AUF iba a subsidiar el aumento gradualmente o sea la idea originaria era que la AUF subsidiara gradualmente que el aumento de los jugadores la bien el salario que buscaba la AUF también a través de Alonso muchachos nosotros tenemos la plata si Comebol nos están mandando plata vengan utilicen plata a cuenta de a cuenta de el ida y vuelta queremos que este será creador de ustedes para que después cuando se empiece a tratar el tema de derecho de televisión como ya tenés cuentas pendientes con la AUF yo te sigo solventando económicamente por esa guita que viene la Comebol para que ustedes no renueven el vínculo contractual con la empresa Tenfield por el fútbol del ámbito local este tema también está subyacente entonces acá son todos intereses políticos en el medio de los jugadores de la B que quieren cobrar más de lo que cobran hasta ahora esa es la verdad del tema sigo diciendo la AUF cambió la propuesta original la propuesta original era que la AUF subsidiaba el aumento gradualmente ahora en la propuesta de anoche los clubes deben hacerse cargo del aumento del 12,5% y él por su parte le va a pedir cuando dice él se refiere a Alonso el presidente de la AUF le va a pedir a la Mutual que accedan a irse a seguro de paro ni bien termine la actividad y que los clubes se hagan cargo del porcentaje que el seguro no les cubra ¿qué le está diciendo? Alonso quiera que el 12,5% le paguen los clubes y que el otro porcentaje para completar el 25% cuando se termine la actividad convencer a la Mutual a los dirigentes para que convenzan en la asamblea muchachos lo de la B todos al seguro de paro al seguro de desempleo y por afuera se les paga la diferencia salarial para que no pierdan salario lo que se encargarían los clubes y los clubes ya le dijeron que no agrega este mensaje que recibí anoche sobre las 22 casi 23 horas es decir pillo que con esto la propuesta es aún peor que la anterior porque el AUF no pone un peso todos lo bancan los clubes deben mandar al seguro de paro a los jugadores y pagar la diferencia justamente salarial la propuesta es muy endeble surgen más dudas que afirmaciones por lo menos a esta hora esto le propuso Alonso a los clubes de la B y esto que estoy leyendo es la respuesta de los clubes en función de la propuesta de Alonso de la pasada jornada de la pasada siempre que más de la pasada lo la pasada